La muchacha, me puede complacer con el porro de Jaime Ay, qué rico, qué rico, estoy a la lluvia, amable, amable Hoy me voy a seguir y no tengo frío Ay, qué rico, qué rico, estoy a la lluvia, amable, amable Hay dos cumbres, guapos, hay un poquito también Ay, qué rico, qué rico, qué rico, baila este hombre que está ahí, ven Cómo lo goza Hoy me traje mi ofi, de Megapata, la Megapata Me dice la Federica Te gusta mi ofi La Huetercita Ay, qué rico, estoy a la lluvia, amable, amable Yo sé que no hay sol, pero me como mis lentes Es el flow, es el flow Es el flow Es el lumbra, pechón Ay, qué rico, dime mi venito, qué pasó Quiero hablar con los chicos de Convite No puedo ¿Por qué? Porque me pega, baby Ay, qué rico, 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 qué rico. Y esto es para que lo goce Miguelito Junior Miguelito Papi, me estás matando a pausas Tienes recuerdos me quedan de cada noche que estuve contigo Papi Miguelito, Miguelito Junior Y tú bailas, tú bailas de hombre Yo me quiero quedar el chimalito, pero con Miguelito Y mero, mero, mero Miguelito toca Porque de que toca, toca Oye, estuadito Ya extrañabas a tu hombre Te hacía falsa Lo malo es que no compartes Eres envidioso Oye, pizza Y aquí pizza Miguelito Qué guapo tú ves Oye, tan deseado Por todas las mujeres Pero tú eres de Vivi porque ella no comparte Es mala, no quiere compartir conmigo Ay, qué rico, tan frío ¿Qué pasó papi? ¿Por qué no puedes estar contigo? No puedo, ya te dije ¿Por qué? Porque me pega Vivi, la reina de Occidente Ay, qué rico, tan frío Y siempre eres de Nina de Plata Como Vaita de EA Hombre tan munciados Tan guapetones Y mañana Me voy para San Sebastián Rectanbleu Hay mucho calor Pero ahí estaré con mi hombre Con mis hombres, mejor dicho Ay Pero esto es para poder hacer Papi, papi, polis, no estás tú, te chilea la que sí, yo sé que te gusta, te encanta Ay don Checha, tan rápido que terminó, dile otra vueltecita por favor